Y lo decíamos recién con Pablo Galeano, por supuesto, el tema es la economía, el tema es qué hacemos ante esta situación desesperante en la que estamos viviendo, cómo manejamos nuestra finanza, bueno, para mí es un placer, lo quiero mucho Pedro Marín, un gran economista, me encanta lo que está haciendo en redes, porque te explica con un lenguaje realmente muy llano, muy fácil de entender, porque claro, a los que vamos de a pie por la vida y no estamos metidos de cabeza en el mundo económico, si no tenemos alguien de confianza que te explique más o menos qué podés hacer, porque es complejo realmente, es complejo. Lo tenemos a Pedro en línea, Pedro, qué placer, tanto tiempo que quería charlar contigo, ¿cómo va amigo? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Encantado, encantado de este llamado. Bueno, 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 Pedro, a ver, primero tu análisis global, ¿no? Macroeconómico de la situación por la que estamos pasando, es un momento difícil, muy complejo, ahora nos van a devolver ganancias, bueno, no sé, ¿cómo analizás todo esto desde lo financiero, no? ¿Qué hacer con la plata? Bueno, lo importante básicamente es, a ver, las cosas que han venido pasando y que van a pasar de acá en adelante, me parece que todos de alguna manera lo esperamos y lo tenemos un poco claro, ¿no? Digo, tenemos hace ya bastante tiempo dos grandes desafíos que son devaluación e inflación, ¿no? Y la problemática es, bueno, ¿cómo hago para poder resguardarme frente a estas dos amenazas que nos vienen, digamos, atacando nuestra economía diaria desde hace ya bastante tiempo? Y no es algo que va a dejar de ocurrir en el corto plazo, ¿no? Sobre todo en momentos como estos, en años electorales, y en lo que viene de acá, por lo menos a fin de año, que ahí ya vamos a saber, bueno, quién va a ser el que va a tomar el mando de la economía y el gobierno el año que viene, hay dos puntos que son, y que sabemos que van a pasar, que es inflación, que ayer presentaron el dato del IPC, que fue 12.4%. Una locura, una locura, Pedro. Una locura. Sí, una locura, altísimo. Probablemente sigue haciendo de dos dígitos de acá a fin de año. Seguramente, a ver, no sé si notaste, pero durante todo este mes de septiembre Massa ha estado haciendo un montón de acuerdos. Yo creo que va a quemar todas las naves como para que la inflación que vayan a publicar en octubre, antes de las elecciones, que publican la inflación en septiembre, yo creo que están quemando todas las naves como para que no llegue a un 10%, ¿no? Como para que sea de dos dígitos. Y frente a ese escenario de que sabemos que hay inflación, que sabemos que va a haber devaluación, es bueno, ¿cómo hago yo para resguardarme? Eso es vital, acá lo tengo a Raúl, que te quiere hacer varias preguntas, pero eso es vital porque en este contexto la gente lo que hace justamente es tratar de defenderse, de acobacharse, de atrincherarse, como es el título de este programa, ¿no? Me atrinchero, me guardo, me escondo, saco de todo lado lo que tengo. Si tengo algo. Entonces digo, ¿cómo se hace eso? Porque uno le tiene miedo a todo. Por supuesto, el plazo fijo ya lo has dicho vos y lo dicen todos los economistas, no es la solución. Pero, Pedro, claro, el ciudadano de a pie, vuelvo, vos tenés una cuenta en un banco, ¿no? A vos te depositan el suelo en un banco. Y lo más fácil que podés hacer es ir al plazo fijo. Después toda la demás alternativa ya te agarra dolor de cabeza, te agarra como nervio, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Me pongo nervioso? ¿Hay que girar la guita a una financiera? A mí me estresa todo ese mundo. Bueno, lo que pasa que, y un poco el resumen que hiciste de la cuenta que tengo ahí en redes y que trato de hacer, es bajar un poco a tierra todo lo que es mercado de capitales, ¿no? Porque a una persona cuando vos le decís, o le hablás de mercado de capitales y le hablás de la bolsa, lo ven como algo de tierra-marte, algo completamente desconocido. No es para mí. Totalmente. Sí, viste, entra... A la gente le decís mercado de capitales y ya entra en pánico. O le hablás de un bono, de una acción. Hay mucho mito también en el medio de que el mercado de capitales estima. Y la realidad es que dentro del mercado de capitales hay un montón de instrumentos. Si vos los instrumentos los usás adecuadamente, vos no podés comprar una acción hoy con plata que vas a necesitar dentro de un mes. Porque nadie sabe si esa acción en 30 días va a estar un poquito más alta o un poquito más baja. Entonces, ahí es donde empiezan a generarse ciertas fantasías o fábulas de que el mercado de capitales estima. Hay un montón de instrumentos que te ayudan y mucho justamente a cuidar tu economía y hacerle frente a la inflación. Hay bonos que están atados frente a la inflación. Hay bonos que están atados al dólar, al dólar link. Hay obligaciones negociables también. Pero bueno, tampoco me quiero meter en cuestiones muy técnicas porque cuando ya empezás a hablar de obligaciones negociables la gente te cambia de canapos y dice no sé qué es eso. Entonces, lo que hay que intentar justamente es esto. Es así como las personas tienen dentro de su economía diaria tienen la cuenta del banco, tienen una billetera virtual, tienen seguros, bueno, que también puedan tener una cuenta comitente a través de la cual pueden justamente encontrar instrumentos para resguardarse de inflación y de evaluación. Lo primero que siempre decimos es no podés tener la plata en la caja de ahorro del banco. En el sentido de justamente con una inflación del 12.4% los pesos se derriten. Entonces, si son pesos que vos necesitás usar, estamos a 14 o mejor dicho, cobraste el primero y vos sabés que tu tarjeta te vence el 20 y ya sabés cuánto vas a tener tarjeta de crédito, lo primero que tenés que hacer es esa plata o la mandás a un fondo de Money Market, esto de las billeteras virtuales que te generan interés y por lo menos no tenés la plata parada, o yo lo que te diría es, si tenés una cuenta comitente, la mandás a la cuenta comitente y haces una caución, que la caución es como un plazo fijo, pero vos podés definir la cantidad de días, uno, tres, siete, quince días, ¿no? Y ahí lo que vas a lograr es que, no sé, si mandaste 100.000 pesos, por lo menos con lo que ganaste te pagás la cuota, la factura de gas, por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, hablando de qué es lo que nos espera acá en adelante, sin lugar a dudas, el dólar va... Yo siento como que estamos en la misma situación de un mes antes de las PASO, ¿no? Donde el dólar empieza de a poquito, empieza a subir hasta que ya llegan las elecciones y si vos tenés pensado empezar a dolarizarte tres, cuatro días antes de las elecciones y ya es un poco tarde, ¿no? Y hablando del... Esto es como una gomera, ¿no? Ahí te va a preguntar Raúl, pero digo, siento que ahora es como una gomera, el dólar está yendo para atrás un poquito y de pronto... ¡Pum! Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. El dólar, de hecho, tanto el Blue como el MEP, con todos los que vos tenés en la bolsa, o sea, después de las elecciones se dispararon de un día para otro un poco más del 30%, ¿no? El Blue llegó a estar en 780, después bajó casi a 700, hubo un montón de medidas para poder bajarlo y controlarlo, el dólar MEP está siendo súper intervenido porque no quieren justamente que se dispare, el tema que son todas medidas de acá a las elecciones, ¿no? Y después hay que ver cómo sigue la cuestión. Pedro Marín, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludas, un placer. Vos sabés que te escuchaba y me ponía a pensar lo difícil que es para el ciudadano de a pie, para el tipo que labura, que tiene un horario de laburo común, estar además pensando en estas cuestiones, digo, que nos han regalado nuestros dirigentes, ¿no? Tener que ser casi especialistas en economía como vos para de alguna manera sobrevivir. Digo, ¿qué país duro que es? Pero más allá de eso, quien te habla es un tipo que sabe muy poco de economía y que en definitiva lo que sí reconoce es que es importante gastar un poquitito menos de lo que entra, y que eso más o menos te da cierta sanidad. Por eso me resultaba muy importante que plantearas como planteaste qué hacer respecto a las billeteras virtuales y demás. Pero tengo una pregunta que tiene que ver con un temor que uno viene trayendo desde hace un tiempo a esta parte. Digo, uno recorre muy con la memoria, los que tenemos más de 50 años, recorremos con la memoria un poquito y con algunas cifras, y esto que viene sucediendo, esta inflación que viene despacito, tomándonos un poquito más el bolsillo, ahora estamos en 12 y pico, nos hace acordar un poco a 1989. Digo, y la pregunta es concreta, digo, ¿hay riesgo de ahí pero ante estas cosas que vienen sucediendo o no? La posibilidad siempre está, ¿no? Son pocos los que, a ver, se puede controlar. Uno, si hace las cosas relativamente bien, lo puede llegar. Entiendo que los dirigentes y economistas lo pueden evitar. Está siempre ahí latente, ¿no? El tema, si vos ves un gráfico y las curvas de cómo viene creciendo la inflación, decís, bueno, ¿dónde va a parar esto? Y para frenar la inflación lo que tenés que hacer es enfriar un poco la economía. El tema es, bueno, ¿quién está dispuesto a asumir el costo político de enfriar un poco la economía en la situación, sobre todo en la situación en la que estamos? Claro, pasa por ahí. Es realmente complicado. Y estas medidas que venimos escuchando, es esta cuestión de pagar sin IVA, recuperar el IVA, lo que hemos planteado desde esta mañana que se viene hablando de ganancias y demás, que son, creo, medidas de coyuntura, se terminan licuando con estas cifras, ¿no? ¿En algún punto es lo que dice la oposición o no en este sentido? Sí, a ver, son medidas preelecciones. Así de coyuntura, ¿no? Sí, medidas preelecciones. Y el tema es, bueno, ¿a dónde va a parar o a dónde van a parar esos pesos que pronto yo me encuentro mañana? Mañana me encuentro con un par de pesos más. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Los voy a volcar al consumo y por ende alimento la inflación? ¿O voy a resguardarme en dólar y por ende aumento el tipo de cambio, en definitiva? Claro, claro. ¿La billetera virtual es una buena opción, digo, para aquel que sabe poco y de alguna manera quiere tener la mano también, ¿no? Porque en estas cosas de caución que vos planteabas, capaz que, no sé, digo yo, requiero un poquito más de sabiduría, no lo sé, pero digo, ¿la billetera virtual es una buena definición o decisión? Porque viste que te da un 80 anual, no sé cómo es, pero... Sí, está un poquito más del 90%, ahora que subieron las tasas de plazo fijo, las billeteras virtuales te dan cerca del 90%, es una buena alternativa para un dinero que vos no querés tener parado en la caja de ahorro y lo tenés que usar dentro de 10, 15 días, claramente a largo plazo, no, lo mismo con un plazo fijo. A mí el único resquemor que tengo con respecto a las billeteras virtuales es un poco lo que pasó años atrás cuando se reperfiraron las letras del tesoro, que durante un tiempo como que estaban congeladas y vos no podías sacar el dinero porque no deja de ser un fondo común de inversión la billetera virtual. Yo prefiero, para mí el mejor instrumento de corto plazo te va a pagar un poco menos de tasa, pero bueno, menos tasa implica menos riesgo también. Es una caución que, y ahí de vuelta, ¿no? Cuando hablas de caución ya es como algo, no, ¿qué es una caución? Nunca lo escuché. Una caución es como, es muy parecido a un plazo fijo. La diferencia es que en lugar de prestarle plata al banco, pues le estás prestando plata a un inversor, pero esa plata que le prestás está garantizada con activos que tiene el inversor. Y con respecto al plazo fijo, por ahí lo que te voy a comentar ahora termina siendo medio polémico, ¿no? Pero digo, ¿quiénes van al plazo fijo? Por lo general son personas de perfil conservador. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la plata que vos dejás en plazo fijo? El banco se da vuelta y compra bonos soberanos, bonos del Estado, que en definitiva terminan siendo bonos de alto riesgo que yo como individuo o como inversor conservador no compraría, pero indirectamente mi plata termina ahí, ¿no? Y lo mismo, digo, si yo soy perfil conservador no compraría... Una bomba. Claro. Y bueno, ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero digo, si yo soy perfil conservador no compraría acciones de un banco de Argentina, ¿no? Porque los bancos están llenos de títulos soberanos, entonces tienen mucho riesgo, pero sí voy y le presto plata al banco cuando hago un plazo fijo. Claro, contradictorio. ¿No? Yo soy, claro, exacto, yo soy conservador, pero en definitiva termino poniendo mi plata en una institución que se consiguiera en el mercado hoy de, bueno, de alto riesgo. Y el tema de los bonos es que en 2024, y este, te diría, es la bomba de tiempo que tiene que desactivar quien vaya a tomar las riendas del país el año que viene, el año que viene están venciendo 74 mil millones de dólares de deuda en pesos que tiene el gobierno. Ese es el principal desafío que tiene el próximo gobierno para el 2024, ¿no? ¿Cómo va a ser para, a ver, de esos 64 en realidad hay como un 60% que lo tiene tomado el mismo Estado, pero bueno, el 40% restante no deja de ser un montón de plata que va a tener que reperfilar de alguna manera. Pedro, en base a todo esto que estás señalando, yo insisto, te conozco, sos una persona honestísima y apasionado también en lo que haces. Y insisto en esto que me encanta el laburo que te estás tomando en redes sociales, cómo entendiste las redes, ¿no? Para explicar en un lenguaje llano y no es tan común que alguien se tome esa molestia porque viste en el mundo económico siempre el doctor quiere ser más que el otro doctor. Entonces nos deja fuera todo. Pero digo, la gente que nos está escuchando, que es mucha, no sé, empleados, gente que tiene comercios y demás, te escuchan. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo se organiza, por ejemplo, cómo le explicás a esta gente, ¿no? Vos te reunís con la gente, ¿cómo es? ¿Cómo llegás a esta gente para orientarlos en qué hacer? ¿En cómo movás? ¿Cuál es el problema? Está buenísimo. Está buenísima la pregunta. A ver, desde el Instagram que tengo, arroba finanzas con Pedro, ahí me podés seguir, me contactás. El mes que viene estoy haciendo un taller justamente para iniciarse en inversiones que lo hice con cupos limitados y de pronto explotó. Me quedé sin cupos. O sea, no te podés inscribir, lo doy el 2, 3 y 4 de octubre, pero voy a abrir un nuevo taller para la semana próxima del 9, 9, 10 y 11 como para poder hacerlo previo. Para gente que no entiende nada. Es para gente que no entiende, Gustavo, es para gente que no entiende nada, absolutamente nada de nada. La idea justamente es esa, es bajar a tierra, que es esto de poder invertir. Te cuento cómo abrir una cuenta comitente. Cuando yo tengo una cuenta comitente, la gente por ahí sale corriendo, pero yo te juro que abrir una cuenta comitente es tan fácil como abrir una bisetera virtual. son tres clics, te juro por Dios, son tres clics. Una vez que vos abrís la bisetera virtual, la cuenta comitente, es como si vos tenés una bisetera virtual y te metés en internet y querés comprar algo, no sé, un pantalón, una campera, unos zapatos, vos transferís plata a tu bisetera virtual, después entras al negocio, a la tienda y compras desde la plata que transferiste. Con la cuenta comitente pasa lo mismo, vos abrís una cuenta comitente, hoy la manejás todo con una aplicación, transferís plata a la comitente y en lugar de comprarte una campera, zapatos y un pantalón, te compras una acción, un bono, una letra, una obligación negociable, un CDR, después hay que entender qué es lo que cada uno está comprando porque así como cuando vos compras ropa, la compras para una ocasión determinada y un talle determinado que es el tuyo, bueno, cuando vos compras un instrumento financiero también lo compras para un objetivo determinado y un talle determinado que sería tu perfil, digamos. es muy sencillo poder abrir una cuenta, transferir plata, después lo más complejo si querés y ahí es donde nosotros te acompañamos desde la consultora es, bueno, cuáles son las herramientas indicadas para tu perfil y para los objetivos que vos tengas. pero no es nada complicado, hoy lo hacés con una aplicación y con tres clics, en el taller justamente vamos a estar bajando un poco a tierra todo esto, pero fundamentalmente ¿sabés por qué? hoy hay abiertas aproximadamente 700.000 cuentas comitentes de una población activa de poco más de 20 millones de personas no llega al 3%, o sea, falta y eso es falta de educación financiera justamente y un poco lo que yo intento hacer con esto de las redes es, bueno, poder acercarle a la mayor cantidad de personas posible algunos conceptos como para que vayan familiarizándose y bueno, y que vos tengas adentro de tu casa así como tenés una billetera virtual y una caja de ahorro también puedas tener una cuenta comitente. Pedro, clarísimo, estamos atentos y te seguimos, te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo grande, gracias Gustavo. Un abrazo, hijo. Pedro Mariné, especialista y asesor en planificación financiera.